Hola a todos, bienvenidos a Pegapapel o Tijeras y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre lettering. Hoy os voy a enseñar los nuevos materiales que tengo, que son los primeros materiales específicos para hacer un poco más especializado el brush lettering, que están ahora súper súper de moda. Ya sabéis que yo he estado practicando pues con materiales que sean bastante asequibles y que se puedan encontrar con muchísima facilidad. Y después de un par de meses, casi tres, bueno de hecho el último mes prácticamente no he practicado nada, solo muy poquito, pero bueno me he decidido a probar la diferencia ahora que ya sé un poquito y que sé que me va a interesar, pues hacer un poco el desembolso a materiales que sean más específicos y que me permitan seguir avanzando en esto del lettering. No sé qué tal lo lleváis vosotros si seguís practicando. Bueno ya me contaréis en los comentarios. En fin, he comprado varias cosas. He comprado un cuaderno, el cuaderno Rodia, he comprado el tamaño que es el tamaño DIN A5, que es un poquito más grande que la mano, la mitad de un DIN A4, y el punteado, que es el que, a ver si lo podéis ver, que tiene como puntitos, en vez de cuadros o líneas tiene como puntitos. Y este cuaderno se supone que va muy muy bien para practicar con los rotuladores de pincel. Yo sabíais que estaba practicando con folios normales y demás, y de hecho me iba bastante bien para empezar a coger un poquito de soltura. Ahora que ya he decidido que sí que realmente quiero ponerme un poquito más, pues me he comprado el cuaderno este para practicar. Para mí no es una libreta especialmente bonita, ni el papel es especialmente bonito, lo que sí sirve para hacer buenas prácticas, que eso es lo que a mí me interesa más. Como rotuladores, he comprado varios, he comprado los de Tombow, el Dual Brush, que son los que vienen con dos puntitas, una punta de pincel y una punta de rotulador. A ver si lo podéis ver... Con el mismo tono tenéis las dos puntas. Y he comprado, yo compré un set que venían colores pastel, que son estos seis de aquí. En principio me compré un set que ya venían coordinados, sino que no tenía que pensar en los colores. Y me compré el set pastel, que viene el 553, que es así un lila. Después te viene un amarillo, que es el 062. Viene un azul, que es el 452. Todos son bastante claritos y muy monos. Luego viene el 243, que también es un verde clarito precioso. Un rosa, el 723, que es un rosa muy muy clarito. Y un morado muy clarito también, que es el 623. La verdad es que estos seis colores combinados quedan muy bonitos. Ahora os enseñaré cómo quedan. Para hacer lettering, creo que son demasiado claritos, porque ya lo veréis que quedan muy claritos, sobre todo algunos como el amarillo, que prácticamente no se ve, o el rosa. Pero la verdad es que los colores son preciosos y se combinan muy bien entre sí. Con estos seis, cuando los compré, que abajo os dejaré los enlaces y demás para que veáis el precio y cómo vienen cuando los compras y demás. Con estos seis, me vino de regalo este de aquí, que es el Tombow Fu de Nosuke, que es un rotulador especial así para hacer carigrafía... Veis aquí tenemos estos signos japoneses de la carigrafía japonesa, pues que sirve para hacer este tipo de escritura. Entonces tiene una punta de rotulador, así como muy muy flexible, y que la verdad es que se dobla mucho y nos permite hacer trazos gruesos y finos. La verdad es que yo lo he estado probando y me ha gustado muchísimo, y os acordáis que yo hacía la falsa carigrafía repasando los trazos hacia abajo, pues con esto la verdad es que con un solo trazo solucionas eso y me está gustando un montón. Pero ya os digo que este no lo compré, sino que me venía de regalo con estos seis, y la verdad es que fue una muy grata sorpresa, porque es un rotulador que me está encantando utilizar. Y por último compré los Pigma Micron, que son rotuladores de punta fina calibrados, porque ya sabéis que a mí me gusta colorear con los rotuladores, y yo he estado utilizando hasta ahora como rotulador calibrado de punta fina los de Muji, que me encantan, me gustan un montón. Pero es cierto que estos no son de tinta permanente y cuando aplicas algún tipo de acuarela o rotulador acuarelable, pues la tinta pues empieza a manchar por todos lados. Así que compré estos de aquí, y os voy a decir que para mí son bastante gruesos, por mucho que esté calibrado acabo utilizando siempre los más finos. Está el 005, el 01, el 05, el 08, el 02 y el 03, os los digo en orden que si no es un rollo. 005, 01, 02, 03, 05 y 08. Y realmente los que yo utilizo más es el 005 y el 01, son los dos que estoy utilizando más. Bueno, os los voy a enseñar en acción todos un poquito para que veáis con lo que me vais a ver trabajar en los próximos vídeos de lettering, en lo que espero seguir avanzando. Y un poco para que veáis si os interesa a vosotros, después de haber practicado con cosas un poquito más asequibles y un poquito más normales, os enseñé ya en los otros vídeos como hacía ya el brush lettering con estos rotuladores crayola, que son muy 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 asequibles porque son rotuladores infantiles y que en un paquete de 36 vienen colores preciosos. Y que son rotuladores que tienen una punta muy ancha, que nos permiten imitar un poco a la punta del pincel y que para empezar a saber si nos gusta o si no nos gusta, teniendo en cuenta que el aprendizaje es muy largo y que durante bastante bastante tiempo nos va a salir la cosa bastante churro, porque es así, es cierto, al principio te sale bastante churro durante mucho tiempo, pero si no te gastas tanto, al menos a mi entender, pues le coges el gusanillo o no, ves algún progreso y dices, ah pues vale, pues creo que sí, que me va a interesar hacer esto, que voy a continuar durante un tiempo, así que voy a desembolsar un poquito más de dinero en eso para que evidentemente contra mejor es el material que utilizas, pues mejor es el resultado y mejor el avance. Con eso no hay ninguna discusión, así que por eso compré estos materiales, en realidad hay otros rotuladores de pincel que también están muy bien y que son un poquito más asequibles quizás que el Tombow, pero ya que me decidí por unos, pues me decidí por el Tombow porque mirando todas las reseñas que había, desde luego la que mejor reseña tenía eran los Tombow, así que decidí empezar con poquitos, como siempre hay que empezar con poquitos y luego poco a poco ir añadiendo más, así que me decidí por esto, pero el cuaderno Rodia, que todo el mundo habla, que es el papel maravilloso, que resbala muy bien el pincel y demás. Por los Tombows, el Fodonosuke, que me vino de sorpresa y que me encanta, y estos de aquí, los Pigma Micron, que también me gustan muchísimo, sobre todo para después aplicar color con los Tombows y que no se mueva mal el color, incluso para aplicar acuarelas y demás, aunque ya os digo que de todos los que me vinieron, pues utilizo los dos más finitos. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Voy a coger el Tombow azul y como siempre la punta del pincel, a ver, hago un poquito de sitio, como siempre la punta del pincel tiene que ir un poco en horizontal y la mano tiene que estar relajada y acordaos de no coger el bolígrafo aquí, sino de cogerlo un poquito más atrás y con la mano relajada. Y la cosa se trata de que cuando subimos no hacemos presión y que cuando bajamos sí que ejercemos presión. Y eso es lo que hace que podamos hacer el trazo este característico del brushletting. Subimos finito y bajamos haciendo presión y todo eso. Finito y bajamos haciendo presión y todo eso. Os he de decir que el rotulador este, realmente hay que cogerle bastante, bastante el truco. Porque yo los he estado acostumbrado a hacerlos con estos de aquí, con los crayola, supongo, porque ya los tenía más cogidos. Y me era más sencillo el cambio de presión. La verdad es que me era muchísimo más sencillo que con el Tombow. Quizás porque no es pincel, sino que es fieltro. La verdad es que no hay comparación con la calidad del trazo. Es decir, con el Tombow podemos hacer un trazo muchísimo más grueso y muchísimo más fino que con el crayola lleva un momento que la punta de fieltro es la que tiene y no nos hace el trazo más grueso. Pero bueno, esa sería un poquito la diferencia. ¿He notado diferencia con el papel o no? Pues depende. Si es un folio de muy muy buena calidad, de esos que son un poquito satinaditos, va perfecto. Y si es un folio que es muy poroso, es verdad que no corre tanto. Así que lo del cuaderno Rodia todavía estoy ahí, ahí, si vale la pena o no. Pero bueno, como ahora ya lo tengo, desde luego que lo voy a utilizar. Utilizar el Tombow para las letras, pues vamos a poner, por ejemplo, Lunes. Pues la verdad, es que supongo que hay que cogerle mucho el truco. ¿Veis? Es cierto que luego, por ejemplo, podríamos repasarlo con otro rotulador, por ejemplo, para hacer una mezcla de colores, que es algo que queda muy chulo y que no necesitaríamos preocuparnos de que se contaminen en realidad. La cual cosa sí, estupenda. Veis, simplemente haciendo esto, que es otra cosa que otros rotuladores más económicos como los que he estado utilizando, no me permitiría. Pues la verdad es que vale bastante la pena. También os digo que esta punta tan gordita que tiene, o sea, tan gordita, el pincel este tan largo, supongo que hasta que no coges mucha, mucha destreza, te hace escribir muy grande. Ya veis que yo soy capaz de hacer letras más pequeñas con este rotulador, con el Crayola. En cambio, con los Tombow me sale todo, vamos, un tamaño enorme. Supongo que también es por la práctica. Pero ya os digo, la verdad es que me están gustando mucho y ya veréis, supongo que más vídeos hechos con estos rotuladores. Os voy a hablar ahora del Fudenosuke, que es este que os digo, que es este que tiene la punta flexible y que nos permite cosas como hacer la caligrafía esta más pequeñita. Cuando voy hacia arriba, no apreto nada y me hace el trazo fino. Y cuando voy abajo, con el mismo principio, tiene una punta súper flexible y me hace el trazo grueso. Y eso me permite, en un espacio bastante más pequeño, además la tinta, la verdad es que la he probado en varios papeles diferentes y la tinta corre muchísimo. La verdad es que es súper negra, bueno, para mí es una tinta preciosa. Y este sí que me permite escribir un poquito más pequeño. De la misma manera. Apretando hacia abajo. Y me permite hacer un poco una letra más interesante, con este trazo fino y trazo gordo, de manera bastante, bastante sencilla. Os enseño mi bullet journal de la semana pasada, que ahora estoy un poco haciendo bastante bullet journal. Y veis, los días de la semana, pues los he puesto exactamente como no habéis visto, escribir el lunes, con el Fudenosuke. El papel es el de Galois Torn, normal. Es un papel un poquito más poroso que este. Y la verdad es que queda súper, súper bien. Que nos permite hacer letras muy, muy interesantes, simplemente con nuestra propia letra, simplemente utilizando este rotulador. La verdad es que os lo recomiendo muchísimo. Y los últimos rotuladores así un poquito más técnicos, que os enseño hoy, son los que os digo, los Pigma Micron, que son de tinta permanente, y que es un rotulador de punta fina. Es el típico rotulador tipo pilot de punta fina. Pues lo que tiene es la tinta, la tinta, la diferencia es que tiene la tinta permanente, y que nos permite hacer algo de color. Por ejemplo, si yo hago un dibujo, Bueno, o sea, es una flor hecha así de cualquier manera y sin pensar mucho. Voy a dejar un poquito que se seque, porque en este papel, que no es poroso, siempre deja que se seque un poquito, y luego veréis como de fácil se colorea con los Tombow. Mientras se seca, voy a enseñaros todos los trazos que tiene, del más fino al más grueso. Este es el 005, que es el que más utilizo para escribir, sobre todo en el bullet journal. Ese es el siguiente, el 01. Aquí podéis ver un poco la diferencia del trazo, del 005, que es el que yo más estoy utilizando, que es un poquito más fino que los demás, al 08. Os pongo también los dos que utilizo más de Muzzi, que es el 038, que es el que más me gusta con diferencia. Y el 05. ¿Veis? El 038 equivaldría un poquito a este, al 03, del pigma, y el 05, pues sería el 05, también, lo que si veis, me parecen bastante más delicados y finos, la equivalencia de Muzzi, con el pigma Micron. Y si miramos el 05 de uno y de otro, este me parece un poquito más vasto. Ahora lo que os digo, estos no son permanentes, y estos sí, así que a la hora de colorear, tenerlo en cuenta. Bueno, pues yo creo que ahora ya, mi flor se habrá secado, así que, lo bueno de estos otro ladrón, es como os decía, es que podemos colorear, los podríamos acuarelar también, aunque ahora no lo voy a hacer, con un pincel de agua, le podríamos acuarelar. Y a veces queda súper mono para pintar. Para hacerlo más intenso, simplemente le pondría un poquito más de cantidad. Hay alguna zona que no estaba del todo seca, en la flor, por impaciente. Os digo que hay que dejarlo secar, bien, bien, antes de colorear. Y en alguna zona de aquí, por ejemplo, que no estaba seca, veréis que la tinta, está un poco pachucha. Que eso quizás es lo que cuesta más, es la paciencia de esperarse, a que se seque. Pero bueno, veis como está aquí, coloreado. A ver si encuentro algún ejemplo de cosas que he hecho con esto para colorear. Aquí tenéis algún ejemplo en el bullet base, que estoy coloreando con los tombo, algunos dibujos. Y por ejemplo, en los diarios, escribo primero las horas, por ejemplo, con el pigment, este es el 038, y después, pongo el color de cada cosa que estoy haciendo, con los tombo por encima. y la verdad, es que quedan muy bien, veis que son los colores pastel, los que estoy utilizando, que quedan muy bien, y que la verdad es que no sé, vamos, no traspasa prácticamente nada tampoco. O por ejemplo, aquí, en el mandala, en el mood mandala, que ya me he visto de hacer, pues también quedan súper bien. Estos colores. Si queréis ver algo más sobre mi bullet, os dejaré por aquí linkados, los vídeos donde explico, lo que voy haciendo, y como voy adaptándolo todavía, cuando esté un poquito más, que lo tenga un poquito más por la mano, ya os lo enseñaré más. De momento, lo que quería hacer hoy, es que vierais un poco los nuevos materiales, que estoy utilizando para el lettering, que son materiales ya más específicos, un poquito más caros, pero que después de haber practicado, bastante con los otros, creo que ha llegado el momento, de empezar a practicar con, materiales más específicos. Así que, en los próximos vídeos que os explique cosas, ya serán con estos materiales. Nada más por hoy, espero que os haya gustado este review, un poquito, explicación de los materiales, más típicos, que se están utilizando ahora, para hacer brush lettering. Y nada, si tenéis alguna pregunta, me la dejáis en los comentarios, si os ha gustado, darme una manita para arriba, suscribiros al canal, para no perderos ningún detalle, darle a la campanita, para que YouTube, os avise, en el mismo momento, en que subo, un vídeo, y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por visita, y hasta la próxima. Divirtíos mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!